Bueno, pues que el gobierno del estado está cumpliendo a final de cuentas con lo prometido con la ciudadanía, pues de terminar con esas redes de corrupción y bueno pues ahí la Fiscalía General del Estado está trabajando para llevar las investigaciones correspondientes, no le corresponde al municipio nada de las investigaciones. Dejemos que el gobierno del estado haga su trabajo.